Un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, solo se presenta tu ventana Y verás que el sol saldrá, no se pierda la alegría Que se trae el nuevo día, que tanto ayer quería Que está por llegar Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar, voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por la vida